Bueno, una vez lavado y acondicionado el pelo, lo desenredamos y vamos a realizar una raya en el centro y vamos a hacer dos particiones desde la zona de colonilla alta hasta detrás de la oreja y lo mismo al otro lado, nos lo podemos sujetar con pinzas o lo podemos enrollar el cabello y simplemente dejarlo hacia adelante para que no nos moleste Lo primero que vamos a hacer es el corte de puntas Vamos a cortar un poquito las puntas, peinamos bien el cabello y comenzamos del centro hacia un lado y del centro hacia el otro lado para que quede lo más igualado posible ya que si comenzamos de un lado hacia el otro nos podemos torcer con más facilidad Una vez cortadas las puntas vamos a igualar un poquito el escalonado para esto vamos a hacer particiones verticales desde la zona de coronilla hasta la nuca Las peinamos bien hacia arriba y pedimos a la modelo que incline la cabeza hacia detrás Una vez peinadas hacia arriba las inclinamos un poquito hacia adelante y colocamos los dedos en vertical y cortaríamos todas las puntas que sobran Una vez cortada la primera mecha que es la que nos va a servir de guía Para realizar la segunda partición cogeríamos igualmente desde la zona de coronilla hasta la nuca un trocito de la partición que ya hemos cortado y otro trocito de la que no hemos cortado Lo realizaríamos así primero hacia un lado y luego del centro hacia el otro lado Una vez hemos cortado o igualado un poco el escalonado de medios a puntas lo que vamos a hacer es separarnos la parte más larga y sujetárnosla con una pinza para ya no tocarla Pasaríamos ya a escalonar únicamente la parte de arriba La GIRL La GIRL La GIRL La GIRL La GIRL La deployment Una vez la tenemos sujetada con una pinza, realizaríamos una partición de la coronilla a la zona central de la cabeza, que es la partición que nos queda. Particiones verticales, las peinamos hacia arriba y hacia adelante, colocamos los dedos en vertical, igual que hemos hecho antes cuando hemos cogido todo el pelo, la modelo con la cabeza inquinada hacia detrás y lo cortamos, para dejar más corta la zona de la coronilla para que aporte volumen. Continuaríamos con la partición de al lado, cogiendo un trozo de la partición ya cortada para que nos sirva de guía y un trozo del cabello que está aún sin cortar. Lo podemos realizar con la punta de la tijera para que el corte no quede tan entero. Lo haríamos del centro hacia un lado y después continuaríamos con el otro lado, haciéndolo de igual forma. Una vez finalizado ese trozo, cogeríamos la parte de adelante, la que está seguida del flequillo, como ella tiene bastante cantidad de flequillo, lo apartamos hacia adelante y cogemos la parte que está inmediatamente después del flequillo. Nos hacemos un rectángulo, que va a coger un poquito de un lateral, otro poquito de otro lateral, la parte de adelante y un poquito de coronilla. Y lo hacemos también con la punta de tijera, así como si fuera un plumeado, para que se quede la punta más fina. Una vez tenemos esto, vamos a coger un cuadrado arriba de la cabeza para igualar la parte que hemos cortado delantera con la zona de la coronilla. Y podemos dejarla aún un poquito más corta para que nos dé volumen también en la zona de adelante. Así una vez finaliza el flequillo, a partir de esa zona nos aportará volumen. Lo inclinamos hacia adelante, bien peinado, para que la capa más corta sea la de más arriba, la que está justamente después del flequillo. Inclinamos hacia adelante y cortamos todo lo corto que queramos. Una vez hemos acabado la zona de arriba, podríamos desfilar un poco la parte de delante si queremos y pasaríamos a secarlo y a pasar la plancha para continuar cortando, pero ya en seco. Lo que vamos a hacer es descargar las puntas y desfilarlas para que quede más vaciado, más desenfadado y tenga menos peso y tenga más movilidad del pelo, quede más suelto. Lo haremos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, pero cogiendo más cantidad de pelo. Solamente se realizará en la parte superior, en las partes más cortas. Cogeremos mechones, pueden ser bastante gruesos, los peinamos hacia arriba, nos los colocaremos entre los dedos y abriremos el mechón. Una vez lo tenemos colocado el mechón, lo cortaremos con la punta de la tijera en cortes verticales. Hay que tener cuidado como colocamos la tijera porque podríamos cortar demasiado en el caso de que ésta esté en horizontal o en diagonal. Realizaríamos el mismo procedimiento por todas las zonas para quitarle espesor y peso al pelo. Le vamos dando tijeretazos a la zona de las puntas, pero como veis la tijera siempre en vertical. ¡Suscríbete al canal! 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 Para finalizar el peinado lo que vamos a hacer es cardar la zona superior. Y así le daremos volumen. Y así le daremos volumen para finalizar el peinado. Desde la zona del flequillo hacia la coronilla, la parte superior, aplicamos un poquito de laca y luego lo peinamos a nuestro gusto. Ponemos un poquito de laca. Y este sería el resultado final. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!